La bitácora del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas a todos, bienvenidos a La bitácora del role Episodio número 157 que llega cargadito de contenido Y os cuento poco a poco Los primeros protagonistas de esta bitácora van a ser dos viejos conocidos de la vela de alto nivel en este país Como son Carlos Clastre y Aleix Jellabert Que han montado una empresa al abrigo de lo que va a ser la Copa América de 2024 Porque la Copa América no solo trae deporte de alto nivel Sino que también trae generación de negocio, ideas maravillosas como la que nos van a contar hoy Carlos y Aleix Se trata de una empresa que se llama Sailing Speakers Y está especializada en ofrecer a especialistas de alto nivel Para explicar las regatas, en qué consiste la vela Y todo lo que le rodea a la bendita madre que parió a nuestro querido deporte Porque no es tan fácil de hacer Y la verdad que esta es una iniciativa que existe desde hace mucho tiempo Es decir, el hecho de que haya personas profesionales que se dediquen a explicar las regatas a la gente que viene a verlas Pero nunca se había profesionalizado de la manera que lo han hecho ellos Con lo que Jolli nos ha parecido una iniciativa súper interesante Que enseguida os contaremos con calma Y también vamos a tener en esta bitácora del role A un protagonista que está haciendo una de las iniciativas más bonitas que me he encontrado últimamente La iniciativa se llama Velas para el Alzheimer Su impulsor, uno de sus mayores impulsores, es Edgar Martínez Un hombre, un profesional del sector náutico de toda la vida Y se dedican a sacar a navegar a pacientes que tienen la enfermedad del Alzheimer Para intentar animarles un poco el complicadísimo día a día que tienen En España tenemos 800.000 afectados por esta enfermedad Y casi otros tantos, la mitad de esta cifra, que no están diagnosticados Pues bien, el año pasado, en 2023, sacaron a 2.500 personas para disfrutar del mar Y nos cuentan que es una de esas experiencias que no olvidan Pese a las duras condiciones en las que viven Por lo tanto, enseguida también damos la bienvenida a Edgar a este role Y como no, también tendremos la habitual sección de Luis Faguas con su windsurf Que tiene esta semana un ojo puesto en el trofeo Princesa Sofía Y otro en el surazo chileno Y precisamente el trofeo Princesa Sofía que está en ebullición Porque cuando grabamos este role, son las 6 y 26 minutos de la tarde del viernes Acaba de terminar la penúltima jornada de la competición Ya sabéis que el trofeo Princesa Sofía, aparte de ser la mejor regata del mundo De clases olímpicas fuera de los Juegos Es el último gran torneo de preparación de cara a esta cita de los Juegos Con lo que las sensaciones son fundamentales Y vienen bastante bien las cosas para los intereses de España Sobre todo en dos clases En 4'70 y en 49er En 4'70, Jordi Chamart y Nora Bruckman Que son segundos a tan solo un punto de los primeros Que son Camille Cointre y Jérémy Mion, los franceses Por lo tanto, mañana, hoy, cuando estéis escuchando este role Va a haber una medal race, vamos De la que va a salir chispas En 49er, lidera la clasificación Diego Botín y Flotritel Con 4 puntos de ventaja sobre los polacos Prisbiec y Piasecki Y 7 puntos de ventaja sobre el bronce Que en estos momentos lo tienen los americanos Molerus y McDiarmid Por lo tanto, otra medal race que va a ser, vamos, para comerse las uñas En FX, ya sabéis que Tamara Ichaegoyen y Paula Barceló Al final no pueden participar por una lesión de Tamara En Fórmula Kite masculino El primer español es Bernat Cortés, que va a 18 En Fórmula Kite femenino Gran actuación de Gisera Pulido, que va a quinta A falta de la última jornada En Ilka 6, donde se está jugando la selección de la regatista Que nos representará en los Juegos Olímpicos Resultados muy discretos, pero mucha igualdad entre las españolas Porque la primera es Ana Mockada, que va a 45 La segunda, Cristina Pujol, que va a 47 Y la tercera, Ascensión Roca de Togores, que va a la 49 Por lo tanto, importante también la última jornada Para esta toma de decisiones En Ilka 7, en el que también están pendientes de quién representa a España El mejor español es Joaquín Blanco, que va en la posición número 15 Segundo, Joel Rodríguez, que va en la 18 En IQ foil masculino Gran actuación también de Nacho Baltasar, que va a séptimo con 51 puntos Y en IQ foil femenino también mucha igualdad Porque Pila Madrid va en la posición número 15 Y Nicole Van der Belden, que va la 28 Ya os digo, a la hora de cierre de este podcast Por último, en NACRA 17 Tara Pachico y Andrés Barrio, que marchan en la decimotercera plaza Ah, y el próximo martes, la federación que va a anunciar los elegidos Tanto en los dos Ilkas como en el IQ foil femenino Y también el próximo martes, el día 9 Vamos a vivir en Barcelona La presentación del juego oficial de la Copa América La verdad es que están montando un show que tiene muy buena pinta Y el juego en sí mismo también tiene una pinta genial Yo voy a estar presentándolo Con lo que lo podéis seguir en Twitch Creo que lo van a emitir Además lo voy a presentar con una influencer de estas Que se ve que tiene millones y millones de seguidores Cristinini, que es especialista en retransmitir juegos y tal Yo la verdad es que, perdóname, pero no la conocía Pero se lo dije a mi hijo Y estaba flipado Con lo que veremos a ver qué edades y el acto Y el miércoles, el día siguiente Tenemos la presentación del Saitin Barcelona juvenil En el náutico de Sitges Conoceremos a los regatistas Que van a formar parte del Saitin Barcelona Para la Youth Americas Cup Además, también en Barcelona Y de la mano de nuestro principal armador La Fundación Barcelona Capital Náutica Que ya se ha abierto la exposición de fotografía Con los premiados del concurso de foto Que ya hemos avanzado en ediciones anteriores de este rol Si queréis ver la exposición Que la verdad es que está muy bien Está abierta entre el 5 y el 25 de abril En Cannes Serra En Rambla de Cataluña Número 126 Y también entre el 8 y el 12 de abril Que hay unos días grandes Para la Fundación Barcelona Capital Náutica Porque es la entidad local organizadora De la Conferencia del Decenio de los Océanos Un congreso científico Con un altísimo nivel institucional Y en el que van a participar Muchísimos agentes clave Del ámbito científico y social En la vera oceánica Aina Bauzaki ha concluido Tras una travesía de 30 días Su cruce trasatlántico Desde Cádiz hasta Bahamas Ha establecido un nuevo récord De navegación en solitario En un monocasco Y además Aina, bueno Que se ha quedado lejos del récord Que quería conseguir Pero sí que ha podido certificar Este tiempo Que bueno Que las condiciones No lo han acompañado Para hacerlo mejor Pero la verdad es que La gran idea que ha tenido De fijar un récord Pues ya La ha metido para la historia Solo falta que el World Sailing Speed Record Council Certifique su resultado Bueno y hablando del role Y de todas nuestras cosas Por fin estamos en Evox Al final Esta semana Bueno la semana pasada Ya se empezaron a subir Todos los programas con calma Con lo que si lo escuchabais A través de esa plataforma Ya lo podéis seguir haciendo Tanto esta Como el resto de las plataformas En las que se emite este role Spotify Apple Podcast Etcétera Las tenéis en la newsletter Que mandamos todos los sábados Si queréis recibirla Meteros en elrole.com Ahí en podcast En contacto Nos mandáis vuestro correo Y os la mandaremos Encantados Y para sugerencias Dudes Opiniones O propuestas de temas Ya sabéis Correo electrónico NachoGómez ArrobaElRole.com O el número de Whatsapp 613-070727 Y con todos estos contenidos Arrancamos ya La edición número 157 De La Bitácora del Role La Bitácora del Role Bueno y arrancamos esta Bitácora del Role Y como os decía en la introducción Lo hacemos con un contenido Que jolín Tenía muchas ganas de traeros A esta Bitácora Pero que he querido esperar A que estuviera bien cimentado Para contaroslo Se habla mucho Hablamos mucho En el tema de la vela De lo que supone Que una gran competición Venga a nuestro país Y en España Somos muy buenos en eso La verdad Desde la Volvo Ocean Race De Ocean Race hoy en día La Barcelona World Race La propia Copa América Que la hemos tenido Esta va a ser la tercera ocasión En este milenio Bueno Y eso Hablamos mucho también De lo que genera A la ciudad Y al país En el que se organiza O sea Desde la obviedad De los hoteles Y los restaurantes Hasta incluso La generación De modelos de negocio Que vienen De la mano De la propia importancia De la competición Y ese es el caso Que os queríamos contar hoy En este rol Ya sabéis que la vela También es un deporte Muy peculiar En muchas cosas Y precisamente por ello Es yo creo que El único deporte En el mundo En el que para entenderlo De nuevas Necesitas a alguien Que te lo explique Porque si no La verdad es que Es muy complicado Saber lo que está pasando Esta figura La del personaje El speaker Que explica La competición A los invitados Normalmente De los patrocinadores Periodistas De toda la gente Que viene a ver Una regata De esta magnitud Ya existe desde hace Mucho tiempo Pero con esta Copa América De Barcelona Ha habido una iniciativa En la capital Condal Que la verdad Es que a mí me ha encantado Que lideran además Dos grandes profesionales De la vela Y que los conocéis Perfectamente Todos los oyentes De este rol Y que han creado Una empresa Una iniciativa Llamada Sailing Experts Precisamente para eso Para avalar Y para ofrecer A los multitud De patrocinadores Que están inmersos En la Copa América Pues este servicio Y yo digo Joder Pues contarme un poco mejor ¿Cómo lo vais a hacer? Tantísimas cosas Que me vienen a la cabeza A la hora de valorar Una apuesta como esta Que decidí invitarlos aquí Para que nos lo cuenten Don Alicha A ver, muy buenas Hola, muy buenas Nacho ¿Qué tal estás? Muy bien Jolín Encantado de tenerte aquí Porque además Tú debutas en el role Creo que todavía No habíamos tenido La fortuna De tenerte a bordo Sí, sí Es la primera vez Y espero que no sea la última Estoy encantado De estar aquí contigo Te escucho muy a menudo Bueno, ahora Ahí todos lo conocéis Navegante de pro Vuelta multista Además, joder Antes hacíamos la caña Porque hace dos semanas Estuvo aquí en este role En la vida de tu frente Que es su mujer Con lo que Jolín Tenemos ya prácticamente Toda la familia Al completo Y estamos encantados Por ello De una familia Que respira vela Por los cuatro costados Y junto a él Además, los tenemos juntos Ahí en Barcelona Para contarnos En la iniciativa Tenemos a Don Carlos Calastre Carlos, ¿qué tal? Muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo De nuevo Bueno, tú sí que no eres nuevo aquí Me acuerdo del primer año Creo que abusé bastante De tus conocimientos Y tu confianza, querido Un poquito Pero fue un placer Fue un placer Por supuesto Muy bien A Carlos ya lo conocéis también Bueno, lleva vinculado Al mundo de las regatas Muchísimos años Estoy llevando Toda la televisión De la Barcelona World Race Luego con la Fundación Para la Navegación Oceánica De Barcelona Y ahora Carlos Metido en un proyecto Que jolín Desde que me lo contaste Y por primera vez La verdad es que me tiene enamorado ¿Qué os llevó a pensar En que esto podría ser Un modelo de negocio? Pues hace ya tiempo Hace tiempo que una persona Se acercó a mí Y me dijo Oye, tengo que hablar contigo Porque, bueno Sabéis mi experiencia Pues en la Fundación Y demás Y en temas de comunicación Dijo Necesito Alguien que nos ayude En el Hospitality Para explicar a nuestros invitados Lo que sucede en el agua ¿Qué pasa? ¿Por qué un barco va detrás de otro? ¿Por qué tiene que cederle preferencias? ¿Cuál es la historia De esta competición? Etcétera Y dije Ah, pues encantado Y como poco después Recibí otra llamada De otra persona Que me dijo algo No exactamente igual Pero similar Pues hablé con Alex Y le dije Oye, ¿por qué no hacemos esto De una manera profesional? Es decir Buscamos gente Con capacidad Y conocimientos y tal De vela De Copa América De regatas y demás Que tengan capacidad Para comunicar bien en público Y los incorporamos Y lo hacemos De una manera organizada Y entonces nos inventamos esto Que se llama en realidad No Sailing Expert Sino Sailing Pickers Perdón Exacto Sailing Pickers De hecho Habíamos hablado De Sailing Expert Speakers Pero no El nombre es Sailing Speakers Y eso es lo que hacen Muy básicamente Proporcionar Expertos Con capacidades Con buenas capacidades De comunicación Para que en los hospitalities O en los barcos O donde sea Expliquen lo que está pasando en realidad Y además Hacéis una pareja De conocimiento muy buena En este sentido Porque tú tienes Carlos Toda la pata de la comunicación Y tú Alex Los decenas de años Que llevas Dedicado a la vela Profesional de alto nivel ¿No? Cuando te propuse esto Carlos ¿Qué es lo primero Que te vino a la cabeza? Lo verdad es que Desde el primer momento Me pareció una muy buena idea Porque A mí Muchísimas veces Me pasa En la Ya me pasó La salida de la Volvo Me pasó En la Barcelona Y en otras ocasiones Que Aparte de que yo he hecho Desde Speaker En muchas ocasiones Viene alguien Y dice Oye ¿Qué me falta Alguien ¿Quién me puedes Aconsejar Para que Puedas subir En un barco? Y normalmente Siempre acaba siendo A última hora Último momento Y cuando Carlos Me dijo Oye Me han llamado Varias personas Pidiéndome Consejo Para que alguien Esté en los hospitalites O en los barcos Haciendo esto ¿Qué te parecería? Digo Para adelante Sin problema Para adelante Porque esto La gente Lo va a pedir Lo va a demandar Pero lo tenemos Que hacer bien Entonces Nosotros lo que sí Que nos estamos proponiendo Y ya nos lo iremos contando Es no solo Facilitar El encuentro Entre un Patrocinador O entre un Particular Que quiera Alguien que le explique La regata Y digamos Alguien del mundo Que le pueda explicar La regata Sino Dar unas garantías De calidad De hacerlo Con condiciones De que El producto Será bueno Y todo el mundo Quedará contento Claro Pues al final Esto Muchas veces Y yo lo he hecho Personalmente Ha sido Cosa de Mira va Llama a este amigo Que venga me explique Sobrecito O sea Visum hoy en día Y ya está Vosotros precisamente Partís desde cero Con lo contrario Está todo regulado Contrato junto al mundo Y la garantía esa Que comentabas Aleino De que Esto es un trabajo Profesional Sí, sí Evidentemente Nosotros Todo el mundo Va a estar contratado Todo el mundo Va a tener Contrato Adaborado Nosotros Evidentemente También lo tendremos Con los clientes Y los patrocinadores Y tendremos Nuestros seguros De responsabilidad civil Y otra cosa Muy importante Que nosotros Nuestra previsión Es poder dar Unas mínimas formaciones A todos nuestros speakers Para garantizar Que tienen Unos conocimientos Correctos Básicos Y para la actividad Que vayan a realizar No todos los speakers Tienen los mismos perfiles Porque habrá speakers Que sean un perfil Más desregatista Por ejemplo Otro es un perfil Más técnico Sobre todo en función O incluso más Periodístico O comunicativo ¿No? Sobre todo en función De lo que El cliente Veamos que necesita En función de las necesidades Del cliente Pues adaptaremos El perfil Del speaker A las necesidades Al máximo E intentando asegurar Pues también Una formación básica Mínima De calidad ¿No? De que al final El servicio que vaya a prestar Sea acorde Con lo que exige el cliente Claro Oye Carlos ¿Y cómo está el mercado? Porque la verdad Es que no es tan fácil O sea No es un trabajo tan fácil Al final Saber navegar A alto nivel Y más en España Tenemos a muchísimos Grandes profesionales Saberlo explicar Bueno Pero reunir esas dos cualidades ¿No? Alguien que tenga Un conocimiento profundo De lo que estamos hablando Y que se comunique Y empatice con la gente No sé Supongo que Claro Que evidentemente Estaréis trillando el mercado A muerte en estos momentos ¿Cuál es tu diagnóstico? Obviamente hay de todo Hay de todo Y hay gente que es Muy buen regatista Y tiene una grandísima capacidad De análisis De lo que está pasando en el agua Pero tiene una Nula o escasa Capacidad de comunicación Yo por mi trabajo Al que me he dedicado A toda la vida Que se ha sido la comunicación También grandes eventos Televisión y demás He tenido que trabajar Con gente Que tiene que comunicar Imagínate el director general De una compañía Y demás Que se juega su prestigio En un escenario En un entorno Que además es relativamente hostil Y he tenido que inventarme O no solo inventarme Sino buscar profesionales Que me ayuden A dar una formación Igualmente le llamábamos Formación de portavoces Por ejemplo Pues darles una formación Unas herramientas Unos trucos Unas capacidades Incrementar sus capacidades Para que su capacidad De comunicación La gestión De un auditorio De una audiencia Pues sea Lo más brillante posible Ya habrá unos Que tienen Grandísimas capacidades Y otros menos Pero como decía Leish Nosotros lo que queremos Es dar un servicio muy bueno Y para eso Una de las cosas Que hemos visto Es que es necesaria La formación La mejor manera De improvisar Es tenerlo todo ensayado Y por eso Creemos que nos conviene Y conviene No a todos Pero a muchos Tener un entrenamiento Desde el punto de vista De speaker De hablar De persona que tiene que hablar En público Saber cómo no ponerse nervioso Cómo es la comunicación No verbal Ese tipo de cosas Por un lado Y por otro lado Darles formación En el ámbito de Copa América Porque tienen que conocer La historia Tienen que conocer Esas anécdotas Que todos sabemos Los tres sabemos Que hay una serie de anécdotas Que son las que llaman la atención Y que a la gente Le hacen mucha gracia Bueno, ese tipo de cosas ¿No? Darles formación Nosotros naturalmente Estamos en contacto Y hemos hablado con NACE Con el organizador Entre otras instituciones De la ciudad Para garantizar Que tenemos El máximo de información Actualizada Sobre la Copa América Obviamente Nuestros speakers Cuando van a un auditorio Tienen que saber Lo que pasó ayer Lo que sucede En Alingui O lo que sucede En la organización Etcétera Por tanto Eso para nosotros Es muy importante Oye Alex Y marca tanto La diferencia Bueno, evidentemente La respuesta es que sí Pero tú que lo has vivido En primera persona ¿Cómo de agradecido Es para el público Que vas a contarle Una regata en directo A bordo de un barco? ¿Y qué tipo de público Sueles tener? Porque a mí la cabeza Se me viene El tío que navega Intentará a lo mejor Incluso pillarte En ciertas ocasiones O ciertas cosas Y el tío que no sabe nada Y se queda fascinado Con la diferencia Entre proa, popa, Vavor y estribo Sí, como bien dices Hay de todo Hay de todo Pero yo me quedaría Sobre todo Con estos que se quedan Fascinados ¿No? Al final el trabajo Del speaker Porque la mayoría De la gente Luego te felicita Diciendo Oye, me ha encantado Lo has explicado Súper bien Es muy agradecido Es muy agradecido Siempre hay quien Pues bueno Yo te diría Que más de intentar Pillarte Siempre hay quien Realmente Pues tiene conocimientos Y entonces Siempre quiere preguntar A o quiere estar A ver si Bueno, pues tú sabes Algo más que él no sepa Y algo más Que le puedas contar Más que quererte pillar A ver si sabes Más que tú o no Yo igual en esta situación No me llegué a encontrar Pero sí que es verdad Que lo que normalmente Te acabas encontrando Es gente que tiene O cero conocimientos Porque son invitados Que no tienen nada Que ver con el sector O navegan igual De forma muy amateur Y por tanto Conocen el mundo De la vela Pero no del mundo De la competición Y que cuando les explicas Y les das detalles De cosas Pues la verdad Pues alucinan un poco ¿No? Claro, si no El matiz que has hecho Lo tiene porque No es que vayan a pillar Te va a encontrar Algo que no sepas Sino que quieren compartir Conocimientos profundos Contigo ¿No? Y hablar del ángulo A lo mejor Que lleva este barco O como están trimando Esa vela ¿No? O sea Que van más a ese tipo Sí, exacto Exacto Muchas veces Quieren acabar Haciendo de speakers Contigo Y hacer tus aportaciones De las regatas Sí, sí, sí Que es verdad Oye Yo supongo que también Entre el trabajo De scouting Que estáis haciendo Y la gente Que se ponga En contacto Con vosotros Pues tendréis que también Hacer una selección Intensa De candidatos Además Tu figura Y Alex Va a ser un poco Como de director deportivo ¿No? En un equipo de fútbol Vas un poco A encargarte De que Los candidatos Encajen perfectamente Con el tal Y también Me genera la duda De qué tipos De speaker hay O sea Los tenéis clasificados De alguna manera Podemos optar A tener figuras De primerísima fila ¿Cómo os habéis planteado Este tema? Sí, pues mira La verdad que dices Que esto es la figura Del director deportivo Ahora es como si estuviera En plena final de temporada Del año pasado ¿No? Y haciendo Haciendo el listado De todos los posibles fichajes Y hablando con gente Y dando de vueltas Pero mira Tenemos varios perfiles De speaker Porque también Las necesidades De las empresas No son las mismas Y nosotros tenemos Desde un perfil Más sencillo De regatista Digamos Local Y siempre buen regatista Pero Y gente del mundillo Pero digamos De un perfil Más bajo Tenemos perfiles De regatistas Olímpicos Y campeones olímpicos O incluso Pues de Hablando de Copa América Pues gente que ha participado En la Copa América Incluso que Que la ha ganado ¿No? Entonces en función De las necesidades Y de todo esto Pues decidiremos También luego Hay otro perfil Que también También nos han pedido Es un perfil Igual Más comunicativo No tanto de Oye No nos importa Que nos cuente Cuántos roles Hay en cada En cada regata Pero Que nos comunique Viendo que está pasando Y entonces Pues un perfil Pues más de periodista Dentro del sector Náutico Y un poco más comunicativo También sería Un segundo perfil Claro Y supongo que Los presupuestos Carlos Irán en función Del nivel Del protagonista Hablábamos De otro día Si quieres A Dennis Conner Pues claro Prepara la chequera Claro Por eso Nos dicen Bueno ¿En cuánto Válaga? Pues depende Mucho del perfil Porque como decía Les Pues hay Buenos regatistas Regatistas de club Si quieres tú Que conocen bien Pues cuáles son las reglas Y pueden explicar muy bien Pues cuando hay una preferencia Y por qué hay que pasar Por la popa Etcétera Bueno Y que lo hagan muy bien Y nosotros ya garantizaremos Que tienen los conocimientos Suficientes Alrededor de la Copa América Y demás De eso ya nos encargamos Pero claro Si tú Si a alguien Básicamente Lo que ya La gente se imagina Una celebrity Tú quieres una celebrity Quieres alguien Que ha participado En la Copa América En la última Copa América Y quedó entre El primero Y el segundo Pues naturalmente Tiene una tarifa diferente A lo mejor Es un norteamericano Un escocés Un francés O un español Bueno Pues eso tiene Otro precio Lógicamente Pues en cada caso Es diferente Pero la gracia Es tener Tenemos ahora mismo No por presumir Pero estamos por encima De 50 En este momento Ya tenemos 50 personas Que están dispuestas Y ya hemos hablado con ellos Y cerraremos contratos A medida que cerremos contratos Con clientes Que ya tenemos un cliente Con el que ya hemos cerrado Un contrato Y tenemos un par de clientes Con los que estamos A punto de cerrar Y además No para un día Estamos hablando De que hay cliente Que quiere ya directamente Para toda la Copa América Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos Necesitamos tener Una cartera importante También Porque una de las garantías Que damos Es que si un día Alguien no puede venir Nosotros te garantizamos Lógicamente Con unas mínimas condiciones Y con una mínima antelación Te garantizamos Que nosotros te vamos A poner a alguien Claro En que aunque haya un problema Vas a tener a alguien Que si un día Tu auditorio cambia Porque ese día Vienen los técnicos De tu compañía Los ingenieros Y tal Oye pues Vamos a buscar Un perfil Más técnico Que hable de la fibra de carbono Que hable de los hidráulicos Que hable de Bueno pues Tenemos esa capacidad De poder ajustar El perfil Del speaker A las necesidades De la audiencia De que se trata Oye y para terminar Carlos Que nos esté escuchando Y le pique la curiosidad De saber algo más ¿Cómo puede hacerlo? ¿Tenéis web? ¿Algún contacto? ¿Cómo? Sí Tenemos una web Que es Sailingspeakers.com Sí de fácil Y en esa web Ya hay Información Los datos De contacto Y hay una presentación En PDF Hay un enlace A una presentación En PDF En la que Esto que hemos empezado A hablar Muy por encima Que nos hemos explicado Muy por encima Está un poquito Más detallado En cuanto a eso Las garantías que damos Lo que decía Alex Pues que nosotros Todo esto lo estamos haciendo De la mejor manera posible Porque solo queremos Trabajar en esas condiciones Gente asegurada Todo absolutamente legal Nosotros tenemos Un seguro de responsabilidad Etcétera Etcétera Todo perfecto Y entonces En esa web Está un poquito más explicado Los detalles Y nuestros datos de contacto El genérico El de Alex Y el mío Pues ya sabéis Queridos oyentes de este rol Y si queréis más información Sobre esta maravillosa Iniciativa De Carlos Claste Y de Adís Y el Abert Sailingspeakers.com Ya sabéis Nos metéis ahí Y tendréis toda la información Pues Carlos Es que ha sido un placer Tenerte aquí una vez más Y para mí también Y espero que no sea la última Seguro que Con lo que nos viene por delante Seguro que vamos a hablar Algún otro día Sí señor Y Alex lo mismo Que aquí tienes tu casa Pues muchas gracias Te volveré encantado Cuando quieras Pues un placer a los dos Seguimos Bueno y como os decía También en la introducción Esta semana en el rol Quería abrir una ventanita Para una iniciativa Maravillosa Relacionada con Nuestro mundo El de la vela Y que ya no es De perfil competitivo Sino De un perfil humano Que jolín Está ayudando A muchísima gente A ser un poquito Más feliz Gracias a lo que a nosotros Nos apasiona Que es la navegación Esta iniciativa Se llama Velas Perlalsheimer Y está liderada Por un hombre De mar de toda la vida Que también está Muy relacionado Con la vela de competición Y que en esta ocasión Pues ha decidido Poner muchísimo tiempo De su parte Para eso Para llevarla adelante Con un éxito maravilloso Don Edgar Martínez Muy buenas Hola Nacho ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a este rol Pues muchas gracias Y muy contento De estar aquí contigo Oye, primero que nada Cuéntame ¿Qué es esto de Velas Perlalsheimer? Vale Velas Perlalsheimer Es un proyecto Que nace Bueno Por parte mía Y tres compañeros Que hemos vivido la enfermedad O estamos viviendo Una enfermedad En nuestras familias Con el objetivo De abrir al mar Al colectivo De personas Afectadas de Alzheimer Y otras demencias Y bueno Sinceramente Es espectacular Es un éxito brutal He leído esta mañana ¿No? Repasando todos los datos Tenéis un dosier maravilloso Un poco para ayudar a la gente Que os ayuda Que es muchísima A entender la dimensión Que tiene esto Que en 2023 Llegasteis a sacar A 2.500 personas Afectadas por la enfermedad Para disfrutar de la iniciativa Sí, sí, sí Así es O sea Realmente Nacimos solo hace Dos años y medio Con la idea De acercar Las personas De ese colectivo Al mar ¿No? Pero bueno Nos hemos encontrado Que el recibimiento Es espectacular Y que no damos abasto Porque cada persona Que disfruta De navegar a vela Pues Es que se vuelven locos Es decir Quieren repetir Quieren ir a Mallorca Quieren ir a todos los lados Y tenemos mucha Mucha demanda Realmente tenemos demanda De más de 5.000 personas al año Entonces Vamos cubriendo Lo que podemos Poco a poco Oye ¿Y en qué medida Les beneficia? O sea Los pacientes en este caso ¿Cómo lo disfrutan? Porque al final El problema del Alzheimer Es que es una enfermedad muy dura Porque al final Te afecta a nivel cognitivo ¿No? Y muchas veces Sacarles a ellos Ciertas reacciones Es muy complicado Y en este En este proyecto Que tenéis Es especialmente interesante Y beneficio Prácticamente para eso ¿Verdad? Sí Mira Lo rompedor del proyecto Es que Es muy dinámico Y realmente Todos los que navegamos O hemos navegado Sentimos Ciertas sensaciones ¿No? De paz De tranquilidad De disfrute ¿No? Entonces Ellos Esto también lo sienten ¿No? Entonces Que salgan de un centro de día Que salgan de una residencia Y que vivan esta experiencia Psicológicamente Les hace mucho bien Porque es como que Como que la enfermedad Durante ese tiempo Que dura la actividad Como que desaparece ¿Sabes? O sea Hemos visto cosas espectaculares Hemos visto cambios de actitud Hemos visto hasta cambios físicos ¿No? Como pequeña anécdota Te diría que un día Una residencia vino Y digo Uf Lo tendremos complicado Sillas de rueda Andadores Tío A la hora Estaban caminando Y carriendo Para arriba y para abajo Por el catamarán ¿Sabes? No, no, no Algo que dices ¿Cómo es posible? ¿No? Y luego cognitivamente Por ejemplo Personas que Se acuerdan De haber salido a navegar Hace un año y medio No se acuerdan de mí No se acuerdan de mí Se acuerdan de que salieron a navegar Y en cambio No se acuerdan de una actividad Que hicieron ayer o antes de ayer En un centro ¿Sabes? O sea Hay estos detalles Son los que marcan Que sabemos que estamos Haciendo algo realmente Muy chulo Porque además Les queda una reminiscencia Un recuerdo Un bienestar posterior Que se alarga en el tiempo Muchísimo más Que otras actividades Y que no sean relacionadas Con el mar De hecho Incluso Habéis promovido Alguna regata Y la próxima La tienes dentro de poquito ¿No? La tenéis dentro de poco Previsto celebrarla Pues sí El 30 de abril Vamos a celebrar La segunda regata Por el Alzheimer Que la primera La hicimos el año pasado Aquí en Barcelona Que es el único evento A nivel mundial En el cual Los participantes De una regata Son afectados De Alzheimer Y bueno A nivel mundial No se ha hecho No sabemos el por qué Tal vez No lo sé Sinceramente Porque nadie ha tenido la idea Pero el año pasado Fue un éxito brutal Teníamos 100 personas En el agua Con Alzheimer Otras 100 y pico En golondrinas Y este año Debido a la alta demanda Pues vamos a duplicar Vamos a duplicar 200 personas en el agua Más 150 en golondrinas 30 y pico embarcaciones Todas de vela Y un apunte especial Al sector náutico Barcelonés Porque muchos de ellos Son empresas privadas Otras entidades Como Barcelona Capital Náutica O el Museo Marítimo Bueno Mucha gente Nos están ofreciendo Los barcos Pues muchos de ellos Gratuitamente Y otros a precio de coste Entonces Gracias a ellos También podemos realizar Este tipo de actividades Claro Al final Bueno Está bien reflejado En vuestra página web Aparte de las entidades Que han comentado Está bueno En Puerto Barcelona Los náuticos de la zona Prácticamente todo El que es algo En el sector náutico Un poco ¿Cómo ejecutáis La colaboración Con todas estas entidades Que os quieren ayudar? ¿En qué medida Y en qué manera Os ayudan? Realmente Nacho Ha sido mucho más fácil De lo que pensábamos Por un lado Nosotros Somos profesionales Del mar Coño Perdón Nuestro nombre Sino que Al final Tú llamas a una puerta Y resulta que Esa persona Que tú le estás llamando A la puerta Pues directamente O indirectamente Ha sufrido la enfermedad ¿No? Tal vez un familiar Un primo Un tío O un vecino Entonces La mayoría de la gente Conoce la dureza De esta enfermedad Entonces Claro Cuando tú estás diciendo Mira Nos podrías ayudar en esto Pues cómo no te voy a ayudar En esto Si sé Con perdón La mierda de enfermedad Que es Y eso En este sentido Es una desgracia ¿No? La enfermedad en sí Pero en este sentido Esto nos ayuda mucho también ¿Sabes? Pues nada Tenemos una cita ahí Dentro de poco Es el 30 de abril Que Jolín Yo no sé si podremos Estar por ahí Pero como podamos Vamos Será un placer Estar con el rol Allí para seguirla en directo Y poquito más Jolín Que enhorabuena Con la iniciativa Que aquí tenéis vuestra casa Y que nada Pues la verdad es que Os parece una maravilla Este tipo de iniciativas Para hacer un poco Más sagrada de la vida Quienes la tienen Un poquito más Jolín Complicada Sí Nacho Y como último apunte Decirte que bueno Que lógicamente Estás invitado Tú y tu equipo Y sobre todo Quien esté escuchando el podcast Si está en esta situación Que no duden en contactar En nosotros Porque no tan solo Ofrecemos estas actividades O esta metodología Sino que también Podemos orientar a muchas personas En el camino A seguir Porque tristemente Ya sea No sé las razones que son Pero desde Los hospitales La salud Desde español O lo que sea No te derivan correctamente O no te dicen Qué pasos debes tomar Nosotros esto Lo tenemos muy por la mano Y en este sentido También podemos ayudar A estas personas Que estén sufriendo Ahora mismo esto Este miedo Este desconocimiento Este camino oscuro A ayudarles A acompañarlos Y salir un poquito De ese túnel Qué bien Y cómo se pueden poner En contacto con nosotros A través de la web Tendréis ahí La información Para quien quiera Realmente Tiramos más de Instagram Porque El tipo La web Es que nos Nos implica Renovarla constantemente Y el Instagram Es mucho más fácil Es sencillamente El Instagram Es velasperalzheimer En Instagram Ahí además Pueden ver lo que hacemos Ya últimamente No colgamos Todo lo que hacemos Porque estamos haciendo Una actividad diaria Prácticamente Pero se ponen Por contacto Por Instagram Y ahí Nosotros En lo que podamos Siempre vamos a ayudar Sin duda Pues ahí queda dicho Es Instagram De velasperalzheimer Quien nos esté Escuchando Y quiera ponerse En contacto con ellos Pues ahí tiene Una vía maravillosa Perfecto Lo dice Edgar Que muchísimas gracias Por estar este ratito Con nosotros Y que nada Que ánimo Y palante Y mucha fuerza Que es maravilloso Eso siempre Muchas gracias Nacho Seguimos Chao Chao La bitácora del role Aloha Nacho Y amigos De el role Aquí estamos Una semanita más Ya pasaron Las pascuas Hemos esperado Al máximo Para ver Como evolucionaban Dos super regatas Pero bueno Pascua También los valencianos Tenemos un fin De tres días Y la previsión Es un poco chunga La verdad Es que vamos a tener Otra borrasca Que va a cruzar España Pero no vamos a tener Ese vientaco Que nos dejó La borrasca Nelson Que es así que Para mucha gente No se portó bien Pero para lo que somos Los windsurfistas Nos dejó Unas condiciones de viento Bastante buenas Yo pude pegarme Una navegada En calpe Muy muy potente Con vela De cuatro y medio Y hubiera ido mejor Con cuatro cero Además entrando En la manzanera Con olas O sea Un sitio chulo Para navegar Y donde coincidí Con los regatistas Del náutico de Calpe Y estuvo muy bien Otros pillaron En Cal Blanque Otros pillaron En Genoveses La verdad es que Al final nos movimos Un poco Tuvimos algo de suerte Algunos Y la verdad Es que Hacía falta navegar Un poco Para desconectar ¿Qué dos regatas tenemos? Primera En aguas De Mallorca Tenemos el Sofía Regata De test Y más de cara A unos Juegos Olímpicos Estamos viendo Nivelazo En lo que a nosotros Nos refiere Tanto en chicos Como en chicas Muchos equipos Aún están decidiendo Quién va A representar A su país Y para que os hagáis Una idea Ya sabéis que Solo va un representante Por país Entre las chicas Hay tres noruegas En el top 10 Y ahí nuestra pi De momento Cuando estamos grabando Esto que es viernes Está en el puesto Número 16 Llevan ocho pruebas Y en cuanto a los chicos Para que veáis también Un poco cómo está la película Hay cuatro franceses En el top 10 Y nuestro Nacho Está el 17 Y Jorge Está el 21 Están un poco Más lejos De lo que nos tienen Acostumbrados Pero todavía Nos queda Algo de regata En cuanto a la otra regata Que tiene centrada Toda la actualidad Windsurfera Más de los windsurfistas De wave De free wave De freestyle Es el evento Que está haciendo International Windsurfing Tour En Matanzas El que llaman ellos Surazo Infernal Eso está en Chile Agua muy fría Ola muy buena Muy surfera Estamos viendo además Que les ha cuadrado Bastante bien Primer día De los pros Porque había una eliminatoria De amateurs Y entre esos amateurs Iban a clasificar Para competir Con los pros Y nos estamos encontrando Con gente De muchísimo nivel Que ya ha caído En esta primera eliminatoria Como pueda ser En chicas María Andrés O en chicos Robbie Swift María Morales Sigue adelante En el cuadro femenino Cuando os estamos grabando esto Y entre los chicos Hemos tenido ya Los ocho primeros hits Y han ido pasando gente De nivelazo De Camil y Marcilio Que ya se enfrentaban En este primer hit Alex Vargas y Takara Ishi Federico Moricio Y Miguel Chapuis Que se cargaron A Robbie Swift Es un regatista muy bueno Inglés Hawaiano Pero inglés Luego Jules Denel Antoine Martín Y Lian Dunkerberg Pasan ronda Marino también pasa ronda Junto a Philippe Koster Thomas Traversa Junto a Víctor Fernández Y Julian Denel Con Bert Rodinger O sea Los nuestros Los cuatro nuestros De chicos Siguen en liza Miguel Chapuis Lian Dunkerberg Marino Hill Y Víctor Fernández Están ahí Para pasar a la siguiente ronda La semana que viene Ya habrán completado La eliminatoria Y ya os podremos decir Un poquito Cómo ha quedado Este pedazo de evento Y cómo sigue esa pelea Por el título De Way World Champion Que ya sabéis Que en el mundo Del windsurf Es el título más importante Los Juegos Olímpicos Están ahí O sea que nosotros A tope con Nacho Y con Pilar Pero si Marino Lian Víctor Miguel Que es el Que está pegando Ahora fuerte Además con su cambio De material En ausencia de Marc Pueden hacerle Y plantarle cara A Marcilio Brown Que lleva dos seguidos Pues nada Nacho Hemos esperado Hasta el último momento La semana que viene Intentaré grabártelo Un poco antes Un abrazote a todos Y nos vemos por los mares Chao chao Pues di que si Luis Nosotros te esperamos Hasta que haga falta Hasta el viernes A última hora Hombre Si es necesario Alguna semana Porque nos encantan Los contenidos Que nos traes Y contigo Nos despedimos Como siempre Regresaremos la semana Que viene Con una nueva edición De la bitácora Del rol Hasta entonces Sed muy felices Y navegad Todo lo que podáis Adiós Adiós